El ministro de seguridad ahora contraatacó al decir que hay una planificación estratégica para atacarlo. Incluso no descartó que detrás de todo esto existan grupos criminales, a quienes también se les ha estado golpeando en los últimos días con decomisos y capturas de varios de sus miembros, y también a quienes ha estado ocasionando la violencia, además de mencionar a políticos. Hemos encontrado algunos indicios y también no se puede descartar como hipótesis creo que el análisis que ha hecho nuestras oficinas indica que hay la probabilidad, pero estamos enfrentando retos y desafíos, como bien se apuntó el doctor Sánchez, en el sentido de que estamos transformando una seguridad ciudadana de más de 60 años, ligada a otros elementos, estamos rompiendo estructuras de crimen organizado, redes tradicionales que se resisten a perder sus nichos, y recuerden como equipo hemos hecho grandes trabajos, nos recuerden las extradiciones, recuerden quiénes eran, recuerden ese trabajo arduo de la policía y que hoy vino a darle un vuelco, y estamos haciendo un giro muy importante, quedan retos y desafíos, de eso es, y uno de los retos es acabar con esas estructuras criminales, de crimen organizado, crimen común, de extorsión. Esos capitales criminales mueven diferentes sectores y a veces tienen reacciones viscerales, pero estamos preparados, nos preparó la, gracias a Dios que nos da las herramientas, a un sistema educativo, a una academia.